Jueces, cuatro Vamos a hablar de una mujer conquistadora Una mujer que salió a conquistar Una mujer que conquistó Una mujer que se levantó Porque le creyó a Dios ¿Cuántos en esta noche le creen a Dios? Por eso se trajo en esta noche a Dios para hablar Porque se escucha mucho por ahí Lamentablemente la religión De que la mujer calla en la congregación ¿Cuántos han escuchado eso? Es el diablo, ¿eh? Espíritu de religiosidad Fariseíno No se olviden que los que perseguían a Jesús Eran los fariseos Los que lo entregaron a Jesús y lo persiguieron Fueron los fariseos Aquellos que sabían la Biblia supuestamente Relativo a la Torá en ese momento De arriba abajo Y fueron los que los persiguieron El Señor al Salvador Por eso Siendo su ungida Siguiendolo a Él ¿Cuántos lo siguen a Él en esta noche? Yo lo sigo a Él ¿Cómo no vamos a padecer de la misma cosa, verdad? Que nos persigan Que digan que no tenemos que callar Que digan que no tenemos que sentarse Que la mujer no tiene derecho a predicar Y eso es una mentira del diablo Porque la mujer está siendo levantada en este tiempo Como siempre digo En Latinoamérica Cientos de mujeres Están gobernando Están como presidentas Están en la política Se están metiendo Hoy hay mujeres que son médicas Que son Este De todo Manejan aviones Manejan Todo Amén Cada vez es más El crecimiento de la mujer El enemigo siempre está ahí Para que los planes de Dios No lleguen a cabo El enemigo siempre va a estar ahí Para que el plan de Dios no llegue a cabo Por eso en esta noche vamos a orar Vamos a orar antes de la palabra ¿En quién es tu rostro? ¿Y dónde estás? Señor Jesús En esta noche tu palabra dice que tu casa Será casa de oración Por eso Jesús te pido que tú estés hablando acá a la vida Estás hablando a cada mujer en esta noche Utilizándome Señor Como una herramienta en tus manos Señor tú sabes que si tú no hablas Yo no quiero hablar Yo solamente abro mi boca Para que tú la llenes En esta noche yo vengo Para que tú crezcas Señor Y para que tú hables acá al corazón Al corazón de cada mujer Que todo aquello que quiera distraerla Todo aquello que quiera sacarla de la presencia de Dios Toda entreduridad Toda difracción Todo bloqueo mental Toda opresión satánica En esta hora sacado Y ligado Y reprendido de la mente De los cuerpos Y de los corazones De cada mujer en esta noche En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Ahora sigue Vamos a leer la palabra de Dios Dice así entonces el libro de jueces Cuatro Quien encontró Dígame Amén Le damos todas juntas En el nombre de Jesús Dice Después de la muerte de Ahog Los hijos de Israel Volvieron a ser los malos Ante los ojos De Jehová ¿Quiénes volvieron a ser los malos Ante los ojos de Dios? El pueblo de Israel El pueblo de Israel Y Jehová lo vendió En manos de Cabir Rey de Canaán El cual reinó en Azor Y el capitán de su ejército Se llamaba Císara El cual Habitaba en A los sets Coim Entonces los hijos de Israel Clamaron a Jehová Porque aquel tenía Novecientos carros Errados Y habría oprimido Con crueldad A los hijos de Israel Por veinte años Entonces Se explica la palabra de Dios Que dice que Por más de veinte años El pueblo de Israel Estuvo oprimido Por un rey Estuvo oprimido Por este hombre Estaba siendo utilizado Por el diablo El rey del ejército Se llamaba Císara El rey del ejército Que venía Contra el pueblo de Dios Que lo tuvo Durante veinte años Oprimido Dice que los trataba Con crueldad ¿Cuántos saben Que el diablo Vino matar a un car Y destruirlo? El diablo No te va a tener Compasión mujer Si tú te pones A llorar por los rincones El diablo No va a decir Ay pobrecita Como llora Al contrario Va a ir más A atacar a tu familia Más va a atacarte A vos en tus sentimientos Más va a atacarte En lo que tal vez Hoy te sientes débil En lo que tal vez Hoy tú le has abierto La puerta A través de la desobediencia A través del pecado A través de De no buscar De no buscar de Dios A través de no De no ayunar De no buscar De no congregar De no ser de pie A Dios El enemigo siempre Va a buscar Una puerta abierta Lo que sea Te va a querer Reganar Te va a querer Sacar las ganas De que tú sigas adelante No quiere Que tú sigas adelante Porque la palabra De Dios Nos enseña En el libro De Génesis Que dice Que Dios le dijo Al diablo Dice Pondré en el listá Entre ti Y la mujer ¿Sabe cuál es El principal enemigo Del diablo? La mujer ¿Sabe por qué? Porque las mujeres Somos fieles Porque las mujeres Cuando amamos Amamos con todo Nuestro ser Porque cuando las mujeres Nos enamoramos Damos todo por amor ¿Cuántas mujeres Que están aquí Dán todo por amor? Y Jesús Dió todo por amor Jesús dio todo Por amor A nosotras Y Dios Nos hizo así Nos hizo sensibles Con ese amor Que solamente Tiene la mujer Esa sensibilidad Que solamente Tiene la mujer La sensibilidad Que solamente Tiene una madre ¿Cuántas madres Hay aquí? Esa sensibilidad Que qué fuera Si no había Una mujer en la casa ¿Verdad? Es verdad Dios no dio Esa sensibilidad Y Dios al hombre Lo hizo de otra forma Lo formó Para que vaya A buscar el pan Todos los días Lo hizo con un cuerpo Más fuerte Con los huesos Más fuerte Para poder soportar peso Con más fuerza corporal Y a la mujer La hizo como más Sensible En los sentimientos Pero sensible No quiere decir Que tú seas débil ¿Sabes por qué? Tú no eres débil Porque tú aguantas Un dolor de parto ¿Cuántos saben Lo que es un dolor de parto? Dice que si Le dan el dolor de parto Un hombre Probablemente En el intento Muera En tanto dolor Tanto sufrimiento Que pasamos Y Dios nos ha dado Valor Para enfrentar Lo que es un parto Dios te ha dado Valor Mujer Pero muchas veces Ese valor Está escondido Ese valor Está Como quien dice Guardado En tu sueño Guardado Así en un rincón Diciendo No yo no tengo valor Yo no puedo Si el diablo viene Yo no voy a poder Y a mi quien me va a escuchar Y como yo me voy a levantar A predicar de Dios Y como yo voy a hacer Para que mi familia Se restaure Como voy a hacer Para que mi esposo Vengan a los pies de Cristo Como voy a hacer Para que mis hijos Vengan a los pies del Señor Y Dios te dice En esta noche Que ya no vivo yo Ya no vives tú María Marta Como sea tu nombre Pepa Sino que vive en Cristo Aquel que venció Nunca menos Vive a través de nosotras Vive por nosotras Pero el enemigo No va a querer Que tú salgas a conquistar El enemigo Se va a levantar En tu alrededor No quiere la conquista Estuve buscando la palabra Conquistar Si ahora quiere tomar nota Tome nota El significado de conquistar En el diccionario Dice Conseguir el dominio De un territorio O población Como consecuencia De una guerra Conseguir El dominio De un territorio Población Ese territorio Que Dios te ha dado Puede ser tu familia Puede ser tu sentimiento Pueden ser tus hijos Puede ser tu esposo Puede ser tu entorno De trabajo Puede ser tu ministerio Tu salud Dios te ha mandado A conquistar algo Porque hay algo Que tú Todavía tienes en mente Que tú quieres conquistar ¿Cuánto todavía Tienes en mente Que quieres conquistar? Pero ¿Sabes una cosa? La conquista viene Como consecuencia De una guerra Y tal vez tú te encuentres En guerra virtual Tú te encuentres En el momento En el que Parece que todo Está camareando Parece como que no Que pasa y no pasa Pero tú tienes Que tener fe Tú tienes que tener fe En el Señor Alimentar La fe Porque dice Que la fe La certeza De lo que se espera De la convicción De lo que no Se ve Nosotras No caminamos Por vista Caminamos Por fe Entonces Si tú caminas Por fe Tú vas a ver Aquello que está perdido Como ganado ¿Por qué? Porque en esta noche Tú vas a entender Que tú eres una guerrera Que tú te levantas En acción de guerra Porque como consecuencia De la guerra Viene la conquista Viene la conquista Para tu vida Viene la conquista Para tu familia Ay no Pero si viene el brujo Si viene este Y que se levanta En el San la Muerte Que está en la esquina Y que me hicieron esto Y que me hicieron lo otro Tú eres una ungida De Dios Y donde se envuelve Una ungida Se envuelve La presencia De Dios Y dice que donde está La unión de Dios Los pudlos Los yugos Se pudlos Las cadenas Se rompen Entonces cuando Tú entiendas Tu ADN Tú entiendas Que fuiste Llamada a conquistar Que tú entiendas Que eres heredera Hija de un rey De reyes Y señor de señores Tú vas a salir De aquí a conquistar Tú vas a salir De aquí a batallar ¿Y qué tengo que hacer Pastora? ¿Me tengo que agarrar La trompada Con la vecina De al lado Que me vuelve loca? ¿Con la fulanita Que está muy endemoniada? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que batallar Porque esto es Una guerra espiritual Tienes que orar Tienes que ayunar Tienes que levantarte En un buque de Dios Vivir en santidad Poner tu mirada En el Señor Poner tu mirada En el Señor Algunos se quieren Cruzar de abrazos Y dicen ¡Ay no! Que lo haga mi marido ¡Ay no! Que lo haga mi hija ¡Ay! Estoy esperando Que venga A no sé A regalarme un auto A la puerta de mi casa Yo estoy esperando Que mi marido Sala de la droga Que mis hijos Sala de la droga Y mientras tanto Me cruzo de abrazos Y soy espectadora De lo que Dios No me está haciendo En mi familia Muy equivocada Dios te llamó En esta noche Para que no te cruces De brazos Sino para que te levantes A guerrear A guerrear Como una conquistadora Y verás La gloria de Dios En tu vida Lo verás Lo verás Y el 4 Y el 4 Mire lo que dice Dice que el pueblo Estaba siendo oprimido ¿Verdad? Y dice el 4 Gobernaba en aquel tiempo Gobernaba en aquel tiempo A Israel Una Mujer Débora Profetiza Mujer de la vida ¿Quién gobernaba en esa época? Una mujer Para aquellos que no leen la Biblia Para aquellos que van a venir Muchas veces Y lamentablemente Dice que Los que se levantan Son los de nuestra misma casa ¿No es cierto? Muchas veces Los que se levantan Son los de nuestra propia casa Cuando el propósito de Dios Se tiene que cumplirlo en tu vida Muchas veces Tú te vas a sorprender Porque espera Que el diablo aparezca Con el tridente Con la cola Y lo que no entiendes Es que la palabra de Dios dice Que los que se levantan Muchas veces Son Los de nuestra casa Pero ¿Y qué es que indica? Y que la mujer no predique Y que la mujer no haga esto Y que la mujer no estudie Y que la mujer Que la mujer no va a llegar a nada Que la mujer No sé lo que les han dicho Pero la palabra de Dios dice Que había una mujer Que gobernaba Israel En ese entonces Era una mujer Que gobernaba Y su nombre era Débora Y era profetiza Para aquellos que dicen Que la mujer no tiene ministerio Yo te estoy dando armas Para cuando tú salgas a la calle Yo te estoy dando armas Espirituales Para cuando tú salgas Hasta allá afuera Tú entiendas Los planes de Dios Para tu vida Que nada ni nadie Venga A sacarte De los propósitos De Dios Diciéndote cualquier palabra Por ahí Dice que esta mujer Débora Profetiza Y que gobernaba Era una profeta de Dios Era una mujer de Dios Que gobernaba En ese entonces Y dice que el pueblo De Israel Estaba siendo oprimido Durante veinte años ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo Hubo una mujer Que le creyó a Dios Tal vez en tu familia Tal vez en tus alrededores El diablo Ha sido cruel El diablo Ha robado Ha tocado Todo lo que pudo A tu alrededor Ha tocado tu vida Te ha robado Familia Te ha robado Amistades Ha hecho lo que quiso Con hijos Con nietos Pero Dios En esta noche Te está diciendo Que te levantes Como se levantó Débora Que te levantes Y que le creas A Dios Como lo hizo esta mujer Que no le entregues Nada al diablo Porque al diablo Nada le pertenece Nada Tú te vas a levantar Y le vas a decir Que no tiene arte Ni parte con tu familia Tú te vas a levantar A gobernar Aquello que Dios Te ha dado Para gobernar Que es tu familia Que es tu casa Que es tu vida espiritual La de tus hijos La de tu esposo Vas a ser una mujer sabia Dice la palabra En el libro del proverbio Que la mujer sabia Edifica su casa Mas la necia La perta La cabeza dura La que no quiere saber Nada de Dios La que quiere hacer Las cosas como le parece Dice Que es ruina Para su hogar Que la necia Con sus manos La derriba Que aquella Que no quiere saber Nada de Dios Derriba Lo que Dios Le quiere dar Destruye Los planes de Dios Pero cuántas mujeres Sabias saben Aquí en esta noche Mujeres sabias Que saben edificar Su hogar Que van a hacer Que su hogar crezca Que el evangelio Se expanda A través de la santidad A través de congregar A través de la búsqueda A través de volverse A Dios Porque hay gente Que dice No Si Dios existiera A mi eso No me tendría que pasar No, si Dios Si existe Pero sabes una cosa Para todos De nada Podemos hacer Y también Lo que te está pasando Hoy Es para que te vuelvas A Dios Es para que busques Más de Él Para que no pierdas Lo más importante Que Dios tiene Para nosotras Que es la salvación De nuestra alma Lo eterno Que pienses Que tú tienes Un alma Por salvar Y que el enemigo Va a estar ahí Para que tú Pierdas la salvación Esto no es lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Y potestades De la tiniebla El enemigo Se va a levantar Pero la palabra Nos enseña Que por un camino Vendrán contra nosotras Pero por siete Tendrán que huir Por siete El diablo Tendrá que huir Porque hay una mujer Conquistadora Hay una guerrera De Dios Que se levanta A conquistar Porque Dios Le ha tragado Tus manos Vas más abajo Al ocho Dice Barak le respondió Está hablando De que Barak Era un jefe Del ejército De Débora Y le responde A Débora Y le dice Si tú fueres Conmigo Le dice a Débora Yo iré Pero si no fueres Conmigo No iré Ella dijo Iré contigo Mas no será tuya La gloria De la jornada Que emprendes Porque en vano Porque en vano De mujer Vendrá Jehová A Císara Y levantándose Débora Fue con Barak A Cedes Entonces Nos enseña La palabra De Dios Que esta mujer Tenía una promesa De Dios Que dice Que Dios Le iba a dar A ese pueblo Enemigo En mano De una mujer Que ese pueblo Enemigo Que había sido Prueba Durante 20 años Contra el pueblo De Israel Le iba a dar En mano De una mujer La conquista Iba a ser En mano De una mujer Que la mujer Iba a vencer Pero que hizo Débora Débora creyó En la promesa De Dios Y nosotras Tenemos que creer En la promesa De Dios Y esta mujer Dice que Se levantó Porque Dios Lo que quiere Es acción Dios lo que quiere Que tú te levantes A luchar A batallar A orar A interceder A llunar A vivir en santidad Que no espere Que no Cuando pase Tal milagro Cuando pase Tal cosa Le quiere decir A Dios Lo que tiene que hacer No, no, no Tú busca Tu bendición Tú busca Ponerte firme Con Dios Busca tu santidad Busca El tramo de Dios Busca El reino De Dios Y tu justicia Y toma Las demás cosas Tu familia Tu economía Tus sueños Y tus anhelos Vendrán Por añadidura Dice la palabra De Dios Vendrán Por añadidura Y el trece Más abajo Dice En el trece En el versículo trece Dice Y reunió Císara Císara Era el jefe Del ejército Enemigo El contrario Y reunió Císara Todos sus carros Novecientos carros Errados Con todo el pueblo Que con él estaba Desde Aroset De coír Y el trece De Císar Entonces Débora Dijo A Barak Levántate Porque este es el día En que Jehová Ha entregado A Císara Tus manos No ha salido De que el diablo De que el diablo Te enfríe Para que deje que el diablo Es enorme Y el diablo Tiene su ejército Pero nosotros Taremos que vamos Con poderoso Girando adelante Que va al Señor Que no somos nosotras Que es el Señor En nosotras Que no tenemos Que demasiado Ni bajar los brazos Ni por nada Ni por nadie No porque mi esposo Se fue de casa No porque pasó esto No porque mi economía Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Porque siempre me ha dicho Que yo no puedo Porque mi familia Me lo dijo Porque mis antepasados Me dijeron Pero la palabra de Dios Dice que todas las cosas Fueron hechas nuevas Y el Señor te dice En esta noche Que todo Todo lo puede ser Cristo Porque Él te fortalece Todo lo puede ser Cristo Porque Él te fortalece Entonces Leóbala dice el 14 Dijo Barak Levantate Porque este es el día En que Jehová Ha entregado a Císara En tus manos No ha salido Jehová Delante de ti Y Barak descendió Del monte del Tabor Y diez mil hombres En pos de él Y Jehová Quebrantó a Císara Pero esta mujer Creyó Esta mujer Alentó Esta mujer Salió con el ejército Adelante Tú no estás sola Tú estás con un ejército De ángeles Que no viniste De ángeles Que te siguen A todos lados Que cuando tú Pronuncias La palabra Cuando tú hablas Cuando tú decretas Tu palabra Tiene poder Porque no eres tú Es la palabra De Dios En tus labios Porque dice Que el Señor Hizo los cielos Y la tierra Con la palabra Él dijo Y fue hecho Él dijo Que se haga la luna Y la luna fue Y dijo Que se apartara el sol Y el sol fue Y así fueron Todas las cosas A través de la palabra Y nosotros somos Imagen y semejanza De Dios Entonces tenemos Esa autoridad De parte del Señor Pero es tiempo De que comiences A creerlo Es tiempo De que comiences A hacerlo No solamente Creerlo Y dejando Tu corazón Sino que comiences A levantarte Como se levantó Esta mujer En la palabra Como se levantó Esta mujer Hace miles y miles De años atrás Que quedó En los libros En el libro Más importante De todos los libros En la palabra De Dios Quedó marcada Esa mujer Hubo un antes Y un después Para ese pueblo Que había sido Hostigado Durante 20 años Tal vez tu familia O lo que sea Que te rodee Ha sido hostigada Durante 20 años Por el diablo Pero Dios Te está diciendo Que en esta noche Necesito una Débora Que se levante Y hoy en esta noche El Señor Te levanta Como una Débora Para que batallas Por tu familia Por aquello que te rodea Tú eres una guerrera Tú eres una Débora Tú eres una conquistadora Y vive el 15 Cuando esta mujer Se levantó Contra esta gente Que estaba Demoniada Contra este pueblo Contra este ejército Y le dio guerra 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 espiritual Tú te tienes que levantar En guerra espiritual No pelearte Con el vecino Con el de frente Con la vecina Con la endemoniada Al lado Del costado O a quien sea Tú tienes que hacer Guerra espiritual Contra el diablo Porque es el diablo Que utiliza muchas veces A la gente Para ponerte mal Para que tú descargas Para que el propósito de Dios No se cumpla ¿Amén? Y dice el 15 Y Jehová quebrantó A Císara Y a todos sus cargos Y a todo su ejército A filo de espada Delante de Barat Y Císara descendió Del carro Y huyó a pie ¿Cómo fue que Jehová Quebrantó Al pueblo enemigo A filo de espada? ¿Cuántos saben Que la palabra de Dios Es la espada Que tenemos como guerreras? La palabra de Dios Es tu espada La palabra de Dios Es tu espada Para que tú ganaches Para que cuando venga El diablo A querer Enredarte En cualquier pavada Tú vengas Con palabra de Dios Le digas Diablo Por mucho tiempo Por tiempo Por meses Por años Ha sostigado Mi familia Ha sostigado Mis antepasados Pero hoy Se levanta Con la espada Una guerrera De Dios A batallar A conquistar Porque saque La espada De la guerra Viene la conquista Porque saque La espada De la batalla Viene la conquista Que Dios Ha entregado A mis manos Y Dios Y sacó Y sacó Y sacó De opresión A ese pueblo Que por 20 años Había estado Oprimido ¿Cuántas veces Tendremos gente En nuestro alrededor O de los antepasado O de los antepasados Que han sido oprimidos Por el diablo Con depresión Con abuso Con mentira Con engaño Con adulterio Con formicación Con división Con divorcio Con destrucción Con maldición De generacionales Con enfermedades Por mucho tiempo El diablo Ha tenido oprimido A su familia Por mucho tiempo El diablo Por durante Dice que durante 20 años Tenía oprimido A su pueblo Pero hubo una mujer Que se levantó Y en esta noche No hay una Sino que hay Ciento y ciento De mujeres Que se levantan A guerrear Y a guardar Sus sueños Sus conquistas En las manos De Dios Oh sí Señor Pero si tú Tienes que conquistar Si tú quieres Conquistar ¿Cuántas Quieren conquistar? Tienen sueños Tienen anhelos Tienen deseos Sanidad Milagro No tienes Que bajar Los brazos Tienen que Corriar No esperes Que el otro Lo haga por ti No esperes Que fulanito De tu familia O no sé Quien lo haga Por ti Levántate Mujer Levántate A buscar Tu bendición Dios quiere Darte la conquista Dios quiere Darte la victoria Dios te la quiere Entregar en esta noche En tus manos Él te trata En esta noche Para que tú Entiendas Que tú eres Su dévora En este tiempo Que tú eres Su guerrera En este tiempo Que no esperes La oración ajena Ni la oración De culano Ni de nadie Que tú te levantes A hablar De alerrear Por tu familia Que no recreas A nada Ni a nadie Que se levante A mentir A mentir A mentir A querer Hacerte caer A querer Que tú bajes En los brazos A querer Ponerte duda Porque este camino Mujer No es para la que Corre Sino para la que Persevera Hasta el fin Si tú Perseveras Hasta el fin Dan un fuerte Aplauso Señor Pero sabes que Tienes que esforzarte Y yo sé que las mujeres Son esforzadas Porque las mujeres Hoy en día Son pastoras Trabajan en su casa Son madres Son hijas Son esposas Tienen su trabajo Secular por allí Son médicas Presidentas Empresarias Negociantes Yo sé que las mujeres Esforzadas Por eso Dios dice Mira que te mando Que te esfuerces Que seas muy valiente Para resistir Esfuérzate Esforzarse Quiere decir Hacer un poquito más De lo que cotidianamente Tú puedes hacer Un esfuerzo Buscar tu bendición Pelear por tu bendición Luchar por tu bendición Porque te está diciendo En esta noche Que Él te escogió Que tú no estás Por casualidad Que tú eres Su Débora En este año 2015 Que así como Hace miles y miles Años de atrás Fue levantada Débora Fue levantada Esther Fue levantada Una Rebeca Fue levantada Una María Valgarena Fue levantada Cuántas mujeres En la palabra Esa mujer del vaso Del amastro Cuántas mujeres Ana la profetiza Cuántas mujeres Ha sido levantada Hace miles y miles Años de atrás Pero en este 2015 Ese hombre llama a ti Como una mujer Que está levantando Para la batalla Que se está levantando Para que crea Que se está levantando A ser esforzada Y valiente Esforzada Y valiente Si hay vos Un problema en tus manos Si alguno de tus hijos Está enfermo ¿Qué es lo que tú haces? Por eso Trae tu mente Cuando alguno de tus hijos Está mal Pensé que hay muchas madres ¿Qué es lo primero que haces? Y yo me quejo Y yo digo esto Y yo llamo a mi amiga Pepe A ver qué dice Y yo llamo a la curandera De la esquina A ver si la puede curar Si la llevas a la curandera Lo que vas a hacer Es que tu hijo termine Más al lado Que el diablo Dios lo que te llamó Cuando tu hijo Cuando hay alguien En tu familia Tú tomes la autoridad Que te levantes Y que digas Hijo en el nombre de Jesús Yo te declaro sano Yo te declaro sano Yo te declaro sano Porque con su llana Fuimos nosotros curados Y no me creas al diablo Te va a venir Con mil cosas Te va a decir Y mandar De todo Porque esto es una guerra Decíamos que para Para que haya una conquista Primero Previamente a la conquista Hay una guerra La conquista se gana Primero ha habido una guerra ¿Verdad? Entonces tú tienes que guerrear Tú tienes que saber Que es el diablo Que no quiere que nos busques de Dios Que es el diablo Que quiere que tú pierdas Tu salvación Que tú tienes que entender Que te mueves En un mundo Sobrenatural Que el enemigo Va a venir por mil dados A querer levantarse Oprimirte A que tú te quedes Sentado en una silla Sin hablar de Dios Sin predicar el Evangelio Sin decir que hay un Cristo vivo Que tú dices Pero no ¿Cómo voy a hablar? ¿Quién me va a escuchar? El Señor dice que si Tú no abras Él va a hacer que las piedras Abre El Señor le dice Abre tu boca Que yo La llenaré Mujer en esta noche Solamente Abre tu boca Y yo la llenaré De mi palabra Yo la llenaré De mi poder ¿Cuántas tienen la espada? ¿Cuántas saben que espiritualmente Tenemos la espada Para salir a la batalla? ¿Cuántas déboras Conquistadoras Hay aquí en esta noche? Gloria a Dios ¿Pero sabes una cosa? Para llegar a la conquista Vamos a desviar Nos vamos a levantar Y vamos a transceder Y vamos a orar Y tú vas a orar Por tu familia Y tú vas a orar Por aquel que está dado Y si tal vez Estás siendo oprimido Por el enemigo Estás pasando un mal momento Y quieren llorar Por tu vida Quiero que te pongas De pie esta noche Por favor Gracias Gracias